Sí, mi nombre es Diego López, compañero. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Nuevamente, buenos días, Merribe y Caucasia. Entonces vamos a trabajar, el día de hoy, el día de hoy vamos a trabajar con la parte de sistemas de ecuaciones lineales y básicamente lo que vamos a ver en la reunión de hoy es cómo darnos cuenta, cuando estamos haciendo eliminación gaussiana a un sistema de ecuaciones lineales, cómo nos damos cuenta que estamos enfrente de un sistema que tiene o infinitas soluciones, o tiene solución única, o no tiene solución. Entonces eso es lo que vamos a aprender en la reunión del día de hoy. Vamos a hacer unos sistemas de ecuaciones, vamos a resolver unas ecuaciones acá y con operaciones entre filas, vamos a ir reduciéndolo. Y ya les digo cómo identificar eso, cómo nos vamos a dar cuenta de que estamos en un ejemplo de un sistema que tiene infinitas o no tiene solución, ¿cierto? Entonces comencemos eso, comencemos esos tipos de soluciones, tipos de soluciones de un sistema. La imagen se ve muy distorsionada. Esperemos a ver si la logramos organizar. Es muy distorsionada. Tipos de soluciones de un sistema. Allá está distorsionada la imagen. No, pero es como que está como pixelada, como que va muy lento al movimiento que usted hace. Ah, bueno, eso sí hace el cambio de entonces. Sí. Les damos tiempo, voy escribiendo despacio y miro a ver si ustedes la van cogiendo, muchachos, ¿sí? Tres tipos de soluciones de un sistema de ecuaciones, ¿de acuerdo? Bueno, entonces mire este sistema. Vamos a hacer el primer ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer el primero. Vamos a ver cómo estaba. Resolver, mire este. Resolver el sistema. Se los voy a escribir. Vamos a resolver este sistema. Entonces, el primero es... X1 más X2 más X3 igual a 3. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación es 2X1 más 3X2 más X3 igual a 5. Y la otra ecuación es X1 menos X2 menos 2X3 igual a menos 5. Entonces, miren este sistema, ¿cierto? Vamos a ver los tipos de soluciones que podemos encontrar. O sea, que la titularidad de hoy van a ser básicamente cuatro ejemplos. Uno que nos ilustre un ejemplo de un sistema de ecuaciones que tenga solución única. Por ejemplo, este. Yo creo que este tiene solución única. Otro que nos ilustre uno en el que haya infinitas soluciones. Y otro en el que nos ilustre un ejemplo que tenga... Que no haya solución. Que no tenga solución en el sistema. Y un ejemplo adicional mostrándoles algo curioso. O aplicando el método de Gauss-Jordan. Un sistema, digamos... Un sistema de ecuaciones particular que les voy a mostrar al final de la reunión, ¿sí? Vamos a empezar con este ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo que tienen en pantalla, ¿de acuerdo? Voy a dar tiempo para que lo escriban. Y que de pronto la imagen no esté tan distorsionada. ¿La están viendo ahora más clara? A ver, Río y Caucasia. Bien. Sí, profe. Muy bien. Correcto. Entonces, a comenzar. Vamos a ver. Resulta que ya ustedes estudiaron. Todos escribieron el sistema, ¿de acuerdo? Para que lo vayan mirando ahí en sus pantallas. Entonces, todos estudiaron. Ya, digamos, han venido trabajando de pronto con el profesor Sergio. Que este sistema de ecuaciones vamos a resolverlo por un método que se llama eliminación gaussiana. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y en qué consiste? Vamos a formar una cosa que se llama la matriz de coeficientes. ¿Sí? Vamos a formar una matriz aumentada, mejor dicho, que tiene los coeficientes de las letras x1, x2 y x3. Y los términos constantes, que los términos constantes vendrían siendo 3, 5 y menos 5. Entonces, vamos a formar la matriz aumentada. Entonces, venga pues. Matriz aumentada. Lo que llamamos matriz aumentada. Vamos a formarla. ¿Sí? Y es esta matriz, vea. Cogemos una matriz así. Tan. En la primera columna vamos a colocar los coeficientes de x1. De las x1. Que serían 1, 2 y 1. Esos serían los coeficientes de x1. ¿Cierto? En la segunda columna los de x2. Que serían 1, 3 y 2. Y menos 1. Y en la tercera columna los coeficientes de x3. Que serían 1, 1 y menos 2. ¿Cierto? Y luego le hacemos una raya punteada. Indicando que a la derecha de esa raya punteada vamos a colocar los términos constantes. ¿Quiénes son los términos constantes? 3, 5 y menos 5. Y esta es la que llamamos matriz aumentada. ¿Cierto que ya hemos estudiado esto? ¿No? ¿Ve Río y Caucasia? Sí. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dice la técnica de eliminación gaussiana? ¿Sí? La técnica de eliminación gaussiana dice, ya, necesito que ustedes obtengan entonces, en la primera entrada de la matriz que es 1. Mire que la primera entrada de esa matriz es 1. Debemos obtener un 1 siempre. ¿Sí? Aquí lo tenemos, digamos, ya lo tenemos de antemano. Pues ya está, menos mal. ¿Cierto? Nos ahorramos ese paso. Si ya está, entonces no hay problema. Entonces dice la teoría. Cuando la primera entrada, porque siempre el objetivo, muchachos, es que la diagonal, esta diagonal que les voy a señalar acá, se la voy a señalar, vea, que esta diagonal, denominada diagonal principal de la matriz que está a la izquierda de la línea punteada, esa se llama la diagonal principal. El objetivo es que estos numeritos siempre sean 1. Aquí, bueno, ya está el primer 1. Excelente. Bien. Sigamos con el proceso. Pero la idea es que, por ejemplo, aquí el 3 debemos obtener un 1, que este sea un 1. Ese siempre será el objetivo en la eliminación gaussiana. Tratar de obtener unos en la diagonal principal. Y en todas las demás partes, ceros. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya aquí hay un 1. Excelente. Tenemos nuestro 1 primero. Entonces, ¿ahora qué hago? Abajo de ese 1, la teoría dice que debe haber ceros. Entonces, necesito un 0 acá y necesito un 0 acá. Con eso, entonces necesito hacer una operación entre filas llamada, entonces, ¿cuál? ¿Con qué le hago a la primera fila? ¿O cómo obtengo un 0 en la segunda entrada aquí, en esa segunda fila? ¿Qué le hago? ¿Qué operación empleo? Profe. Profe, multiplico por menos 2 la fila 1 y se la sumo a la fila 2. Excelente, excelente. Entonces, cojo la fila 1 y la multiplico por menos 2. Miren pues. Y se la sumo a la fila 2. Con eso obtengo un 0 debajo del 1 principal que tengo acá. Pero resulta que también necesito un 0 más abajo. Porque la idea es que en la diagonal principal hayan unos y que en todas las demás partes ceros. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, muy bien, Kevin. Simplemente hago lo mismo que el compañero de Berrío dijo. Dijo que menos una vez la fila 1 y se la sumo a la fila 3. Esas son las dos operaciones elementales que vamos a ejecutar en esta matriz. Entonces, hagámosla. Hagámoslo pues con calma. Venga. Escribo otra matriz. Miren pues. De nuevo escribo otra. Pero entonces, yo veo que las filas que se van a alterar van a ser la 2 y la 3. La fila 1 no se va a alterar para nada. Escribimos la fila 1 tal cual. Que sería 1, 1, 1, línea punteada, 3. Miren que fácil, muchachos. Y entonces empiezo a ejecutar la operación. Por favor, pónganme la atención y yo escriban si quieren luego para que vean. Entonces, miren pues. Empiezo. La fila 1, menos 2, por 1, menos 2, más 2, nos va a dar 0. Ahí obtuve el 0, vean. Sigan con la fila, con el siguiente número de la fila 1. Menos 2, por 1, menos 2, más 3, nos va a dar 1. Vean. Ahí obtuve el otro término. Sigan con el siguiente numerito. Menos 2, por 1, menos 2. Más 1, menos 1. Y siguen con el otro. Menos 2, por 3, da menos 6. ¿Cierto? Menos 6. Y menos 6, más 5, pues nos queda menos 1 acá. Voy bien, Berrío y Caucasia. ¿Me entienden hasta ahora lo que voy haciendo? Caucasia. ¿Qué pasa? Sí, profe. Excelente. Muy bien. Sigamos entonces. Ahora la fila... ¿Se da su favor y le repite el primer paso? El primer paso, entonces, acuérdense en qué es. Coger. Siempre cuando usted vaya a resolver un sistema, el sistema que vamos a resolver, es tratar de que en la diagonal principal obtener unos, de alguna manera. ¿Sí? Y que abajo, después de que obtenga ese 1, abajo de ese 1 y arriba, usted obtenga ceros. Por ejemplo, en este caso ya tenemos el 1. ¿Sí? Mírenlo acá. ¿Sí lo ven? Mírenlo acá. Entonces, necesito un 0 en la posición donde está el 2 y necesito un 0 en la posición donde está el 1. Entonces, el compañero de Berrio nos dijo, bueno, propuso la siguiente operación elemental entre filas. Coger la primera fila y multiplicarla por menos 2. Para que cuando la sumemos con la fila 3, esta posición, que es la que me interesa que sea 0, entonces nos dé 0. Vea, menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0. Y así sucesivamente voy multiplicando cada entrada de la fila 1 por el numerito menos 2. Y se lo voy sumando al número correspondiente de la fila 2. Como pasó acá. Mire, que entonces cogí menos 2 por 1. Mire, yo señalo los que voy a ir multiplicando con mi dedo. Menos 2 por 1, menos 2. Y luego cuando lo sume con este 2, vea, queda el 0 acá. Y vuelvo y juega. Menos 2 por 1, menos 2. Cuando lo sume con este 3, va a dar 1. Vea, aquí lo estoy señalando, vea. Y sigue, menos 2 por 1, menos 2. Más este 1 que hay acá, queda menos 1. Y siga con el 3. Menos 2 por 3, menos 6. Y cuando lo sume con el 5, nos va a quedar menos 1. Entonces, así ha quedado la segunda fila modificada. ¿Estamos de acuerdo, Caucasia? Sí, profe. Ya, ya. Muy bien. Hacemos exactamente lo mismo con la otra operación que escribí aquí abajo. Mire que aquí escribí otra operación. Ah, quiero hacer un paréntesis. Hay distintas maneras de denotar las operaciones entre filas para que no se vayan a confundir. No sé si de pronto el profesor Sergio está denotando distinto las filas. Una manera es con Fs, F1, F2, o con E. E1 o E2. Sí, él la está expresando con E. Ah, bueno. No hay problema. Digamos, se enredan si les coloco con F o algún problema con eso. Si quieren lo pongo con E, pues no, no hay problema. Vea, E. Si quieren, E. Pues eso es indiferente E y E. Listo, bueno. Yo es como empieza por fila, entonces por F. Pero que no haya ninguna duda en cuanto a la anotación. Sí, por favor. Que no haya ninguna duda referente a la anotación. Lo voy a trabajar con E para que sigamos con la misma anotación. Sigue el otro. Multipliquemos la fila 1 por menos 1 y se la sumamos a la 3. Entonces vea, pues. Menos 1 por menos 1, menos 1. Más 1, 0. Siga. Menos 1 por menos 1 da menos 1. Y sumado con este menos 1 nos va a quedar menos 2. Miren cómo queda, vea. Y vuelve y juega. Menos 1 por 1 menos 1. Y menos este menos 2 quedaría... Menos 2. Menos 3. Estoy sumando, ¿sí ves? Juega. Y menos 8. Y menos 3 menos 5 menos 8. Excelente. ¿Sí? Muy bien. Entonces miren lo que nos quedó. Miren que el objetivo es que después de que yo tenga un 1, siempre arriba y abajo de ese 1 sean ceros. Vea. Entonces, paso a la siguiente columna. Miren pues. Ya. Paso a la siguiente. Miren cuál es la diagonal, cuál es el numerito que está en la diagonal principal en esta nueva matriz. Dígame cuál es el numerito que está en la diagonal principal. El 1. El 1. Ah, bueno. Entonces, pues muy bueno. La vida es muy fácil a veces. Está un 1. Menos mal. No tenemos que cambiarlo a 1. Entonces, como es 1 ya, vuelvo y juega. Entonces necesito... Aquí arriba necesito un 0. En la fila 1. En esta posición. Y acá también necesito un 0. Entonces, ¿cuáles son las dos operaciones elementales que voy a elegir hacer? Va a ser esta. Sería multiplicar la fila 2 por cuánto para sumarle a la 1 para que me dé 0. ¿Por cuánto voy a multiplicar la fila 2 para sumársela a la fila 1 para obtener un 0 acá? Dígame, por favor, alguien de Berrio o Caucasia que me ayude. ¿Con qué numerito le pongo acá? Menos 1. Es correcto. Menos 1. Si multiplico la fila 2 por menos 1 y se la sumo a la primera, voy a obtener un 0 en esta posición. En la posición que ven ahí como señalada. Y lo mismo. Acá. ¿Por qué numerito? Es correcto. Voy a multiplicar la fila 2 y se la voy a sumar a la 3. Y con eso obtengo ceros en esas dos posiciones que indiqué. Y nos vamos a quedar con esta matriz. Miren pues. Ahí va a quedar. Entonces sería. ¿Cuál es la fila que no se va a modificar? Sería la 2. ¿Cierto muchachos? Entonces sería. Dejemos la igual. 0. 1. Menos 1. Línea punteada. Y menos 1 acá. Entonces se va a modificar la 1. Sería. Menos 1 por 0, 0. Más 1, 1. Menos 1 por 1, menos 1. Más 1. 0. 0. Excelente. Menos 1 por menos 1, 1. Más 1. 2. Y menos 1 por menos 1, 1. Más 3. Tenemos 4. ¿Sí? Sigamos con la fila 3. Entonces sería. Ahora multiplico la fila 2 por 2. 2 por 0, 0. Más 0. 0. Un indicio que nos diga que estamos trabajando bien. Es que. Acuerden que aquí debe haber un 0. Si al hacer otra operación elemental. Se nos daña. Y aquí este 0 se nos convierte en un 1, 1, 1, 2. Estamos haciendo algo mal. No se nos puede dañar. Lo que hemos venido construyendo. Los 0 arriba y abajo del 1. ¿Cierto? Entonces sigamos. 2 por 1, 2. Menos 2. 0. 2 por menos 1, menos 2. Y menos 3 da menos 5. Y 2 por 1. Por menos 1, menos 2, menos 8. Nos queda menos 10. Mire la matriz que nos quedó. ¿Sí? Esta matriz. Hasta ahí vamos bien. Todos muchachos. Las dos dedes. ¿Sí? Caucasia. Vamos bien, Caucasia. Berrío va bien. Ah, bien. Excelente. Por ahí levantaron la mano. Entonces ahora hay dos opciones. Aquí se parte, digamos, algo que les voy a dar como sugerencia. Hasta aquí el método se llama eliminación gaussiana. Hasta acá. ¿Por qué? Porque mire que la idea en la última fila, mire en la última fila, si usted logra, por ejemplo, que hay una, dos, tres entradas. Si usted logra en la última fila, de las tres entradas, hacer dos, cero, dos que sean cero, pare ahí. Si quiere, pare ahí y coloque el sistema asociado a esta nueva matriz. Venga, hagámoslo un momentico. Y ahorita pues sigo, estoy haciendo como una especie de paréntesis de una vez. Dígame en qué sistema de ecuaciones le voy a asociar a esta matriz. Entonces sería, esta le correspondería, este coeficiente le correspondería a x1 o no. ¿Cierto que sí, muchachos? ¿Sí o no? Caucasia. Sí. Eso, entonces sería 1x1 más. Hombre, pues aquí este le correspondería a quién? A x2. Pero como es un cero, entonces x2 no lo coloco. ¿Sí? Este le correspondería a quién? ¿Caucasia o Berrío? 2 x3. Y este 4 sería la igualdad, igual a 4. ¿Sí? Ahí tengo el primero. Siga abajo. Este cero le correspondería en la segunda ecuación a quién? A x1. ¿Cierto? Pero como es un cero, no lo pongo. Este 1 le correspondería a quién? A x2, ¿o no? Entonces quedaría x2 menos x3 igual a menos 1. Este es el sistema que le corresponde a esa matriz que colocamos. Ahora aquí, este le correspondería a x1, pero no lo pongo porque es cero. Este le correspondería a x2, pero no lo pongo porque es cero. Y este le correspondería a menos 5x3 igual a quién? A menos 10. Entonces mire por qué un hombre, sé que han escuchado mencionar, es que llevar la matriz que ustedes ven acá, de manera escalonada. Porque mire que está en escalón. Bueno, esta letra la puede determinar cuánto vale x3. ¿Cuánto vale x3 de la última ecuación? ¿Cuánto vale? Caucase, dígame caucase. 2 no, vale 2. Eso, entonces usted dice, bueno, vamos a ir despejando. Venga pues. Usted dice, vamos a ir despejando entonces lo que nos está diciendo esta ecuación. Entonces quedaría así, miren pues, quedaría x3 valdría 2. Como ya tienen x3, lo puedo reemplazar, subo un escalón, subo una ecuacióncita más arriba, y lo puedo reemplazar acá. Mira, x2 menos x3, lo reemplazo acá. Entonces en la ecuación 2 quedaría x2 menos x3 que vale 2, y esto me tiene que dar menos 1. Y por lo tanto x2 tiene que dar menos 1, y pasen el menos 2 al otro lado, más 2. O sea que x2 tiene que dar 1. Miren, miren como quedó la otra, vean. Ahí tengo la otra, de las 3, tengo 2, vean. ¿Cuál me falta encontrar? ¿Cuál me falta encontrar, muchachos? Y entonces subo otro escalón, donde hay más variables. En la ecuación donde hay más variables, yo veo que en la ecuación donde hay más variables es en esta, 1x1 más 2x3, igual a 4. Entonces reemplazo x3, puedo reemplazar x3 y quedaría 1x1 más 2x3, pero acuerden que x3 es 2, igual a 4. Lo que significa que x1 más 4 tiene que dar 4. Y si despejamos, nos queda que x1 es igual a 4 menos 4, da 0. Miren, miren la solución. La solución de ese sistema de ecuaciones, resuelto por eliminación gaussiana, que consiste simplemente en llegar hasta un punto donde usted pueda, donde en la última fila usted tenga mayor número de ceros. Paren ahí, paren ahí. Y le asocian nuevamente un sistema de ecuaciones lineales a esa nueva matriz. Y empiezan a despejar, por eso, miren que el nombre está muy bien puesto, a llevar la matriz de manera escalonada. ¿Por qué? Porque miren que yo fui escalonando, encontré primero el valor de x3, luego subí una ecuación y encontré el valor de x2, subí a la primera ecuación y encontré finalmente el valor de x1. Por eso se llama eliminación gaussiana, o el método de las matrices, llevarlas a una matriz escalonada. Entonces, hasta aquí le llamamos eliminación gaussiana, hasta acá, hasta donde dije. Pero bueno, el objetivo no era este. Escriban eso, les voy a dar tiempo para que escriban este pedazo, para seguir en la hoja donde está la matriz aumentada. Para que se bajen todos un poquitico la hoja, por favor. Pero, ¿cuál? ¿Cuál de las dos? Esta o esta. Para que sea lo último de la... De ese y la... Eso, de esa. Eso. Venga, yo como pongo así, vea pues así. Vea así, y vea así. Así. Ahí, ¿cierto? Vea, ahí las coloqué. Ya pues. Escriban eso para que, digamos, hicimos un paréntesis en el camino. El que quiera parar aquí, el que quiera parar, cuando ya en la última fila, obtenga el mayor número de ceros, lo puede hacer. No hay ningún problema. Como vemos este sistema de ecuaciones, como vemos, tiene solución única. ¿Cuál es la solución? Dos, dos, uno y cero. Dime. Que te explique cuál. ¿Esta línea? Sí. Sí. Ah, bueno. Acuérdate, acuérdate un momento. Ustedes, espérate. Espérame un momento. Todos estuvimos, hasta aquí, todo el mundo entendimos, las dos veces entendimos cómo llegamos a esta matriz. ¿Verdad? Todos, ¿cierto? Sí. ¿Cómo despejar x6? Ah, no, claro. Mira, lo que está multiplicando pasa al otro lado de dividir. x3 sería menos 10 dividido menos 5, lo que nos enseñan por allá. Que cuando quieres despejar una variable, pasamos a dividir lo que multiplica la variable. O si está dividiendo, entonces pasa a multiplicar. Entonces yo lo que hice fue, pasar el menos 5 al otro lado de esta igualdad, mirenla acá, pasar a dividir, porque lo que multiplique pasa a dividir al otro lado. Entonces queda menos 10 sobre menos 5. Y menos entre menos da más. Y 10 dividido 5, la calculadora nos arroba un valor de 2. Eso es. Este es el resultado que vamos a cambiar a x2. Ah, no. Entonces un momentico, acuérdate del escalón. Entonces ya encontramos la primera, el primer resultado que es x3 igual a cuánto? Igual a 2. Pero como yo quiero hallar a x2 y x1, entonces subo una ecuación donde figura x2. Mira aquí en la segunda ecuación, mira que este sistema tiene 3 ecuaciones. 1, 2 y 3. Entonces yo voy subiendo como de manera de escalón. Yo digo, bueno, ya encontré a x3, que es 2. Pero necesito encontrar a x2 también. Entonces subo una ecuación donde sé que va a figurar la otra variable que yo quiero encontrar. Mírala acá. Subo a la ecuación 2 y veo que está x2. Dice x2 menos x3 igual a menos 1. Ah, excelente. Entonces como yo ya sé que x3 vale 2, la reemplazo. Mírala en la línea de acá. Mírala por acá, ve. x2 menos, mira. Mira que aquí lo tengo. x2 menos x3. Pero observa que, acuérdate que x3 vale 2. Míralo por acá. Acuérdate que x3 vale 2. Entonces quedaría x2 menos 2 igual a menos 1. Y claro, lo que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces x2 es igual a menos 1 y este menos 2 pasa a más 2. Excelente. Entonces 2 menos 1 es 1 y encuentro x2b. x2 vale 1. Ah, pero es que me faltaba... ¿Cierto, caucasia? ¡Ajá! ¡Sí! Muy bien. Sigamos entonces. Quiero quitar esta hoja. ¿Sí? Pero déjalo un momentito, profe, que hay compañeros que no han terminado, por favor. Ah, bueno. Entonces, venga, yo la dejo aquí así. Ahí. Ya. Me dice si la subo o la bajo. Me van indicando. No. 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 listo caucasia ya bueno ahora si la voy a quitar para que sigamos con el objetivo de lo que les quiero mostrar miren esta hoja entonces listo esto fue como como que divagamos aquí pues para ver que que hay un punto en el que podemos llevar la ecuación de una manera escalonada y podemos encontrar fácilmente también las variables cuanto vale x1 x2 y x3 sigamos retomando retomen en sus cuadros esta última matriz a la que hemos llegado la matriz 1, 0 2, 4 0, 1, menos 1, menos 1 y 0, 0, menos 5, menos 10 y sigamos haciéndola según la teoría dice bueno yo necesito llevar toda la diagonal principal a 1 ¿cierto? aquí ya tengo un 1 excelente 0 y 0 abajo miren sigamos pasemos a la siguiente columna vea 1 en la diagonal principal 0 y 0 arriba y abajo de ese 1 ¿si ven? ¿si ven caucasia? y luego aquí hay un menos 5 ah, pero un momentico este menos 5 no puede estar ahí necesitamos es que esté ¿quién? 1 1 entonces ¿yo qué hago? cojo la fila 3 y la multiplico por menos 1 quinto por menos 1 quinto excelente cojo la fila 3 y la multiplico por menos 1 quinto hagamos esa operación en otra hoja lo que indica que las dos primeras filas no las voy a alterar para nada solamente voy a alterar la fila 3 entonces déjenme por favor colocar otra hoja donde vamos a poner la matriz que va a resultar va a resultar esta matriz vea pónganme mucha atención entonces va a resultar esta sería las dos primeras filas no se alteran en absoluto entonces quedaría 1 0 2 y 4 no se alteran es exactamente la misma matriz que tienen en sus cuadernos 0 1 menos 1 y menos 1 acá pero la tercera fila si se va a alterar sería 0 0 el 1 que deseo el que estábamos añorando y menos 10 dividido menos 5 va a dar cuánto porque estamos multiplicando por menos 1 quinto 2 excelente miren la nueva matriz veanla pues ahí están en sus pantallas vean hemos logrado unos en la diagonal principal y la idea es que arriba de esos unos y abajo de esos unos tengamos ceros entonces bueno pues nos falta un paso más necesito que este menos 1 sea 0 y necesito que este 2 sea 0 pero eso no es problema gracias a las operaciones entre filas voy a coger la fila 3 necesito un 0 en la fila 2 y la multiplico entonces por 1 y se la sumo a la fila 2 igualmente para la fila 1 multiplico por menos 2 la fila 3 y se la sumo a la fila 1 para obtener la siguiente matriz vean se las muestro esto es lo más sencillo de pronto les parece muy aburridor y todo pero miren tengan paciencia sería primera 1 por 0 voy a colocar el dedo donde vaya a multiplicar 1 por 0 0 más el 1 de arriba quedaría 1 si este 1 se les modifica por alguna operación están haciendo un error listo allá no sabemos donde pero hay un error con seguridad muy probablemente siga con el otro 1 por 0 0 más 0 queda 0 vean pues estoy ejecutando esa primera operación que les señalo vean 1 por 1 1 si si entonces sería estoy multiplicando la fila 3 ah no pero entonces estamos modificando la 2 la 2 la 2 es la que estamos modificando bueno entonces déjenme hacerlo así mejor menos 2 por 0 0 más 1 1 bien y menos 2 por 0 0 más este 0 pues ahí está menos 2 por 1 menos 2 más este 2 va a dar 0 eso y menos 2 por este 2 da menos 4 más este 4 0 ahí quedó la primera fila la otra ya es hacer esta de arriba 1 por 0 0 más 0 0 1 por 0 0 más 1 1 y 1 por 1 1 menos 1 0 y 1 por 2 2 menos 1 1 y la fila 3 no la alteramos para nada 0 0 1 y 2 miren la matriz que quedó miren la matriz que quedó la llamada famosa matriz escalonada reducida a pesar de que la que teníamos anterior estaba escalonada pero esta ya está muy reducida porque en toda la diagonal principal hay unos y arriba y abajo de los unos son ceros entonces eso es lo que llamamos matriz escalonada reducida y los unos corresponden a quien por ejemplo hago una pregunta a a a caucasia se la voy a hacer al compañero que está manejando digamos el si como te llamas el micrófono el como te llamas de caucasia tu el de amarillito o lizardo eh como lizardo luis lizardo profe lizardo luis mira bueno mira estos unos dígame este uno corresponde a que variable entre x1 x2 x3 este corresponde a que variable a la 1 a x1 y este x2 y este x3 entonces esos unos son los que yo voy a desplegar mire x1 es igual como aquí no hay nada cero cero esto no lo escribo entonces sería igual a lo que está a la derecha de la línea punteada que es cero x2 sería igual a lo que está a la derecha de la línea punteada que sería ¿quién? 1 y x3 lo que está a la derecha de la línea punteada que sería 2 miren nuevamente que llegamos a la misma solución que obtuvimos pues en la parte del escalonamiento que llevamos de alguna manera parcial no lo llevamos de todo no lo redujimos miren que llegamos a la misma solución x3 es 2 x2 es 1 y x1 es 0 que ventaja tiene llevarlo a la escalonada reducida miren les muestro que la última fila miren la última fila cero cero el uno principal y aquí algún numerito llámese cero o lo que quieran cuando esto pasa se dice que el sistema tiene solución única cuando usted logra llevar la matriz escalonada reducida y digamos la última fila o todas las filas están así compuestas por ceros y unos en la diagonal principal siempre unos y lo demás cero y cero usted se da cuenta que el sistema de ecuaciones tiene solución única cuando vea esto así el sistema de ecuaciones tiene solución única escriba eso si quiere aquí cuando usted lleve la matriz así estamos al frente de un sistema de solución única listo entonces ya todos los sistemas que usted vaya a resolver que le vayan a dar solución única va a llegar exactamente a la matriz que ven al lado izquierdo siempre cuando vayan a resolver un sistema de ecuaciones con solución única la matriz que le queda en la parte izquierda de la línea apunteada siempre va a tener esa estructura uno cero 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 uno cero 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 uno siempre no va a tener una estructura diferente ya aquí pues esto si va a cambiar porque se supone que es lo que le queda a la derecha de la línea apunteada son las soluciones de las letras que usted esté trabajando listo Berrío y Caucasia me comprendieron hasta aquí el proceso lo que les quiero lo que les expliqué Caucasia si muy bien y Berrío lo último es que lo que dije acerca de las soluciones o lo que dije acerca de la matriz que queda en la parte izquierda la solución eso vea la solución que yo saque cuando usted la lleve desde la matriz del lado izquierdo cuando lleve todo a unos y ceros como lo están viendo en sus pantallas usted lo único que va a hacer es que las soluciones va a corresponder las variables corresponden por ejemplo las x aquí en este caso estamos trabajando con x1 x2 x3 entonces las variables los unos que usted está viendo acá corresponden a las variables que esté trabajando en el ejercicio particular por ejemplo este 1 de la primera fila corresponderá a x1 y lo que esté a la derecha de la línea punteada al final corresponderá a la solución de x1 o sea que x1 en este caso va a dar 0 bajas a la siguiente fila ya seguiría x2 que le correspondería el 1 que hay aquí en la diagonal principal en esta posición y lo que esté a la derecha de la línea punteada sería la solución de ese x2 que en este caso es 1 míralo acá y finalmente bajas a la última fila que sería el último número este 1 corresponde a la letra x3 y lo que está a la derecha de la línea punteada sería la solución de ese sistema x3 de la variable x3 o sea x3 igual a 2 ¿si? entonces yo les decía que cuando encuentren un sistema de ecuaciones así están enfrente cuando la matriz es de esta estructura grábensela bien estamos enfrente de un sistema que tiene solución única ¿si? ¿cuál es la solución única? veanla acá 0 1 y 2 esa es la solución única 0 1 y 2 para que quede más claro les voy a mostrar uno donde las soluciones dan infinitas por ejemplo como identificar cuando las soluciones les de infinitas ¿listo? entonces este sistema vamos a decir este sistema tiene solución única ¿listo? tiene solución única ¿de acuerdo? muy bien vamos a hacer uno otro ejemplo número 2 en el que nos muestre así vamos a llevarlo a la escalonada de esta manera a tratar de llevarlo así en el que nos muestre como identificar cuando un sistema de ecuaciones tiene infinitas por ejemplo infinitas soluciones a darle entonces venga vamos a hacerle venga escribamos el ejercicio mírenlo miren este ejercicio ejemplo número 2 el que nos va a mostrar infinitas soluciones ¿cómo se identifican? en este debe ya quedar claro si hay algo que se nos escapó en el primer ejemplo y no nos quedó claro muy seguramente aquí si nos queda claro miren pues resolver este sistema de ecuaciones vean W menos X menos Y más 2Z igual a 1 vean que estoy colocando viene otro 2W menos 2X menos Y más 3Z igual a 3 y viene el otro menos W más X menos Y ¿si? pues aquí no está digamos aquí está lo voy a colocar así 0Z igual a menos 3 hay que resolver este vean veanlo ahí lo tienen en sus pantallas no es no se oye es pura letra china eh sí espere ya ok 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 Listo Muy bien Vamos a entonces otra vez El primer paso siempre es Para nosotros será ya muy fácil Porque tenemos que formar De este sistema de ecuaciones Vamos a formar la matriz aumentada Vamos a formarla Sería así Formemos la matriz aumentada Y nos quedaría así Todos los coeficientes de W serían 1 2 Y menos 1 Esos serían todos los coeficientes de W ¿Cierto? Sigue los coeficientes de la X Sería así Menos 1 Menos 2 Y 1 Los coeficientes de la X ¿De acuerdo? Ahora los de la Y Menos 1 2 Y 1 Esos serían los de la Y Los de la Y Los de la Y son menos 1 Sí Fue que vi otro por ahí Menos 1 Menos 1 Y menos 1 también ¿Cierto? Ah Muy bien Y luego los de la Z Que serían 2 3 Por aquí está el 0 O luego los términos constantes de la línea punteada Que sería 1 3 3 Y menos 3 Esa es la base Menos 1 ¿Ah? Menos 1 Menos 1 Menos 1 ¿Ya? ¿El número que hay en el medio? Menos 1 Menos 1 Menos 1 Menos 2 Menos 1 Aquí ya está el 1 Entonces faltaría obtener Abajo de ese 1 Ceros Entonces usted coge Y ustedes hacen la operación Entre fila de La primera fila la multiplican por menos 2 La primera fila Se la suman a la segunda Ah pero aquí también Necesito un 0 Entonces la primera fila la multiplican por 1 Y se la suman a la tercera Fila Bien en este ejemplo Y escribimos la matriz que corresponde A esa operación Vamos a ir efectuando todo Entonces se la va a escribir aquí abajito Bueno ahí empieza Menos 2 por 1 Bueno no se va a modificar la primera fila Para nada entonces la voy a escribir de una vez 1 Menos 1 Menos 1 2 1 Listo de una vez la escribimos porque como no se modifica Entonces esta Menos 2 por 1 Menos 2 Más 2 Va a dar 0 Menos 2 por menos 1 Da 2 Otra vez más este 2 Pues bueno de buenas dio 0 Muy fácil Menos 2 por este Menos 1 Da 2 Y 2 menos 1 Va a dar 1 Luego juega Menos 2 por 2 Menos 4 Más 3 Menos 1 Y menos 2 por 1 Menos 2 Más 3 Da 1 Miren ¿Si? Eso es lo que debemos Deberíamos Obtener en la segunda La segunda fila ¿De acuerdo? Muy bien Sigamos con la otra Sería 1 por 1 1 Menos 1 Da 0 1 por este Menos 1 Da menos 1 Más 1 0 Ah bueno Eso está muy bueno porque Se nos están dando las cosas muy fácil 1 por este Menos 1 Menos 1 Menos 2 Da menos 2 Y 1 por 2 Da 2 Más 0 Pues va a dar 2 Y 1 por 1 1 Menos 3 Va a dar menos 2 Miren lo que obtuvimos entonces ¿Si? Hasta ahí vamos bien No hay problema Todo Todo en orden ¿De acuerdo? Bien Ahora Miren una cosa Póngame Póngame Algo acá ¿Si? Entonces Paso a la siguiente Paso a la siguiente Columna Y bajo un nivelcito Necesito acá Que haya un 1 ¿Cierto? Pero hay un 0 ¿Cierto? Hay un 0 Y no me gusta No me gusta Que yo necesito Que aquí haya un 1 Entonces yo que hago ¿Cómo hago para encontrar O para poner un 1 En esta posición? ¿Qué hago? ¿Cuál es la única operación Que me permite a mí? Digamos si yo quiero un 1 Acá O algún numerito acá ¿Qué debo hacer? Dígame Me permita eso Caucasia Multiplicar por menos 1 Y se lo suma A la 2 A la 2 Bueno Puede ser Puede ser Sí Sí Esa es una Una opción Pero vení Lo que pasa es que está Un poco complicada ¿Qué tal esta? ¿Qué tal esta? ¿Por qué no mejor Coger e intercambiar La fila 1 Con la 2? ¿No está como más sencillo? Claro Y de 1 obtengo No es un 1 Como queremos Pero lo demás es carreta Porque luego lo multiplico Por menos 1 Y ya Entonces ¿Qué pasa? Mejor ¿Por qué no mejor Intercambiar La fila 1 Con la fila 2 Para quitar Este molesto 0 De ahí Porque quisiera Es un 1 Entonces ¿Qué parece? Te queda un 0 Después no En la primera fila Te queda un 0 ¿Me queda qué? No entendí Profe Que en la primera fila Queda un 0 Si intercambian las filas Ah bueno Sí también Bueno Entonces hagamos una cosa Miren Más fácil Listo Vamos a tomar La siguiente convención De aquí en adelante Entonces pasamos A la siguiente fila Entonces En esta veo un 0 Si veo un 2 Un 3 Un 4 Lo convierto en un 1 Como es debido Lo debo convertir en un 1 ¿Cierto? Pero entonces Si vemos un 0 Pasamos a la siguiente columna Mejor ¿Si? Pasemos a la siguiente columna ¿De acuerdo? Para que la cosa Quede mucho más fácil Siempre Pasamos a la siguiente columna Si vemos un número Ya sea un 2 Un 3 O un 1 Si es un 2 Un 3 Lo convertimos en un 1 Y si es un 1 Pues ceros arriba y abajo Si pasamos a la siguiente Vemos que aquí Encontramos un 1 Véanlo acá Se los voy a mostrar Véanlo Pasamos a la siguiente Mejor ¿Si? Mírenlo ahí Entonces Ya es un 1 ¿Cierto? Ah bueno Entonces como ya es un 1 Hagamos una cosa Como necesito ceros Arriba y abajo De esa matriz Arriba y abajo Entonces ¿Qué hago? Multiplico la segunda fila Por 1 Multiplico la segunda fila Por 1 Y se la sumo a la primera Ahí está Pero necesito un 0 acá Entonces multiplico la segunda fila Por 2 Y se la sumo a la tercera Hagamos ese pequeño método Porque si hacemos las operaciones Para encontrar aquí un numerito Vamos como Siempre No vamos a llegar como a nada Vamos a Como a estar en un laberinto Y nunca vamos a terminar Como de reducir esta matriz Entonces ¿Por qué no mejor así? Si veo un 0 Paso a la siguiente Y veo que Hasta que encuentre un numerito Distinto de 0 Siempre hasta que encuentre Un numerito distinto de 0 Entonces por ejemplo Listo Tuve un 1 acá Paso A la siguiente columna Y bajo de alguna manera Un escalón Si veo un número distinto de 0 Bien Me quedo con esa Lo convierto en 1 Y obtengo unos 0 Arriba y abajo Ah Si veo un 0 Entonces paso a la siguiente columna Hasta que encuentre un numerito Distinto de 0 Vea Aquí me lo encontré Un 1 Y sigo haciendo la misma operación Vea pues Quedaría así Entonces no se va a modificar La fila 2 Por lo que veo ¿Cierto? Entonces la fila 2 Queda igualita 0 0 1 Menos 1 Línea punteada Y 1 Entonces queda modificada Así la primera fila Vea 1 Por 0 0 Más 1 Aquí queda 1 Luego 1 por 0 0 Menos 1 Pues queda menos 1 Muy bien 1 por 1 1 Menos 1 Va a dar 0 Lo que queríamos Vea Siga 1 1 por menos 1 Menos 1 Menos 1 Más 2 Da 1 Y 1 Por 1 Una Más 1 Va a dar 2 Ahí quedó la primera fila modificada Sigamos con la otra 2 por 0 0 Más este 0 De abajo 0 2 por 0 0 Más este 0 0 2 por 1 2 Menos 2 Va a dar 0 Dos por menos una, menos dos Más dos, eh Pero mira que bueno, que montón de cero, cero Y dos por una, dos Menos dos, va a dar cero Miren algo Miren algo, miren Todos en sus pantallas Es más, esto merece un acercamiento ¿Si? Esto merece esto, miren Miren la matriz a la que llegué Y miren la última fila ¿Qué le pasó a la última fila? La última fila, ¿qué tiene de particular? La última fila Todas son cero Cuando ustedes se encuentren con una matriz Cuando ustedes se encuentren con una matriz En la que hay una fila Porque digamos que no necesariamente Tiene que ser la última Con que una fila Sea compuesta toda Oiga, y toda es toda Tanto los términos que están a la Izquierda de la línea punteada Como a la derecha Son ceros Decimos que el sistema El sistema Tiene Tiene infinitas Infinitas Soluciones, ¿de acuerdo? Cuando eso pase Cuando eso pase El sistema tiene infinitas soluciones ¿Listo? Entonces ya sabemos identificar Cuando usted llegue a un sistema En el que hay una fila Miren, miren Aquí les muestro Es que merece Lo merece por completo En el que hay una fila Que todas tienen cero Todas Vamos a decir que el sistema Tiene infinitas soluciones ¿De acuerdo? Ya usted sabe Identificar hasta ahora Cuando un sistema Tiene solución única O O no tiene O no sé O no tiene solución Eh, perdón Tiene solución infinita Si por ejemplo Hubiésemos llegado Aquí a este último término Miren, miren Este último término Suponiendo que este No sea un cero Sino un cinco Un tres Cualquier cosa Distinta de cero Esto sigue cayendo En el En la clasificación De sistemas Que tienen solución única Si este último Hubiese sido un cero Eh, perdón Hubiese sido un tres Un cuatro Lo que quiera Distinto de cero Pero como hay una fila Compuesta No más de cero Siempre que usted ve Una fila compuesta Únicamente de ceros Vamos a estar A decir que el sistema Tiene infinitas Soluciones De acuerdo Muy bien Entonces Eso 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 es importante De acuerdo Por ahora solamente Estamos estudiando Cómo identificarlo ¿Sí? Cómo identificar Las soluciones Los tipos de soluciones Lo último que dije Infinitas soluciones ¿O qué parte? Dale, dale Está abierto ¿Sí? ¿Qué parte De pronto Un compañero Pregunta Que si En el último cero Hay otro número Aquí hay un dos Diferente de cero En el último En el último En ese Excelente pregunta Esa pregunta Esa pregunta Apago Apago Listo Entonces Déjenme hacer El ejemplo 3 Déjenme hacer El ejemplo 3 Vamos a hacer Vamos a hacer el ejemplo 3 Y resolver este sistema 3 No hay solución No hay solución ¿Cierto? Y es este X1 menos X2 Más 2X3 Igual a 3 X1 X1 Más 2X2 Menos X3 Igual A menos 3 Y 2X2 Menos 2X3 Igual A 1 Miren este Vamos a resolver este Vamos a resolverlo Resolvamos este ejemplo Un momentico Resolvamos este ejemplo En un momentico Otra vez Matriz aumentada Vamos a resolverlo Entonces la matriz aumentada Sería esta Sería 1 Menos 1 2 Luego 1 2 Menos 1 2 Ah no 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 Este sería 0 Eso Muy bien 2 Menos 2 Línea punteada 3 Menos 3 Y 1 Esa es la matriz aumentada ¿Cierto? Bálan ahí Entonces Ah bueno Estamos de verdad Otra vez Un 1 En la diagonal principal No hay que convertirlo Excelente Entonces necesito 0 Arriba y abajo Menos mal En el último También es 0 O sea que Como quien dice Estamos Digamos Este ejercicio Nos está ayudando bastante Entonces sería Un 1 Un 0 acá Sería Menos 1 Una vez la fila 1 Y se la sumo a la A la 2 Como aquí ya hay un 0 No hago más nada ¿Si? Como aquí ya hay un 0 No necesito sino un 0 acá Entonces solamente Ejecuto Una operación elemental ¿Si? Entonces quedaría De esta manera Más o menos Quedaría Quedaría 1 Menos 1 2 3 Luego por acá Queda Menos 1 por 1 1 Menos 1 0 Menos 1 por Menos 1 1 Más 2 Da 3 Y menos 1 Por 2 Da menos 2 Menos 1 Da menos 3 Y menos 1 Por 3 Menos 3 Menos 3 Da 6 ¿Cierto? Y aquí pues yo no hago nada 0 2 Menos 2 Y 1 Ahí no hago nada ¿Cierto? Paso a la siguiente columna Mire Paso aquí a la siguiente columna Y bajo un escalón Bajo un numerito Si este es 1 Entonces procedo a obtener Ceros arriba y abajo Pero como ese No es un 1 Si no es un 3 Si no que es un 3 Lo convierto en 1 primero ¿Cierto? Por un tercio Eso Muy bien Luis Luis Por un tercio ¿Cierto? Entonces multiplico por un tercio La segunda fila Esa es la única operación Que voy a hacer Entonces Quiere decir que la única Que se va a alterar Es la fila 2 Y la 1 y la 3 No Entonces vamos a escribirla Por acá Déjenme escribirla Por acá Entonces sería así Sería Cuidado pues Sería 1 Menos 1 2 3 Esa sería la primera fila Que no se altera Aquí se va a alterar 0 3 dividido 3 1 Menos 3 dividido 3 Da menos 1 Y menos 6 dividido 3 Da menos 2 Y aquí no se alteró 0 2 Menos 2 Y 1 ¿Sí? Más o menos Este es el estilo de ¿Qué hago ahora? Necesito arriba y abajo De ese 1 Ceros Entonces ¿Qué hago? Multiplico La fila 2 ¿Sí? La voy a multiplicar ¿Por cuánto? La fila 2 La voy a multiplicar Por Para obtener un 0 acá Voy a multiplicarla Por Por 1 ¿Cierto? 1 la fila 2 Y se la sumo A la primera fila ¿Sí? Y en el Y en el siguiente sería Entonces multiplico La fila 2 por 1 Y para obtener un 0 acá Por menos 2 La fila 2 Y se la suma A la 3 ¿Sí? Entonces queda así Queda la matriz así Miren como va a quedar Déjenme colocarla acá Línea punteada ¿Sí? Y miren como queda Entonces la fila 2 No se va a alterar Queda 0 1 Menos 1 Menos 1 Y menos 2 Y empecemos Para Modificando la primera fila Menos 1 por 0 0 Más 1 1 ¿Sí? No Es 1 Es 1 positivo ¿Sí? Si no que me confunde acá Este 1 por 1 1 Menos 1 Da 0 1 por menos 1 Más 2 Da 1 Y 1 por menos 2 Da menos 2 Pues más 3 Va a dar 1 Así queda ¿Sí ven? Y luego otro Por menos 2 La fila 2 Menos 2 por 0 0 Menos 2 por 1 Menos 2 Más 2 0 Menos 2 por menos 1 2 Menos 2 ¿Cómo? 0 Miren Menos 2 por menos 2 Da 4 Y 1 5 Miren esto Merece nuevamente ¿Sí? Miren Es más Hasta merece Subrayarla Miren Lo que el compañero Estaba preguntando Se sucedió En este ejemplo Cuando lo que está Cuando hay una fila Cuando hay una fila De modo que Lo que está a la derecha Miren la fila Lo que está a la derecha De la línea punteada Consiste solamente De ceros Y el último número Es un número Distinto de cero Decimos que el sistema No tiene solución No hay No hay solución Decimos que el sistema No tiene solución Cuando ustedes encuentren En un ejemplo En un ejemplo De estos ¿Qué pasa? Según lo que vimos En el ejemplo anterior ¿Qué pasa si el 5 No es un 5 Sino que es un 0 Caucasia O Berrío ¿Qué pasa si el 5 A infinitas Soluciones Eso A infinitas Acá en este caso El sistema No tiene solución Eso quiere decir Que el sistema De ecuaciones Original No es No se puede resolver No es soluble No hay solución Esto entonces Clausura O nos Digamos Cierra Las tres posibles Condiciones Para que algo Tenga solución O un sistema Tiene solución Mejor dicho O no tiene solución O tiene infinitas Soluciones Son tres opciones Y las tres opciones Las saben identificar Haciendo el algoritmo De Gauss O eliminación De Gauss Gaussiana Listo Muy bien Excelente Un ejemplo Final Que deseo Mostrarles A propósito De todo este Cuento de infinitas O no hay solución A propósito De esto Vamos a hacer Un ejemplo Para que cerremos La tutoría De hoy Para que cerremos Con broche de oro Este tipo De soluciones De acuerdo Miren este Siguiente Ejercicio Si De acuerdo De acuerdo Vamos a hacer este ejercicio final ¿Listo? Y nos vamos a descansar A estirarnos más adelante en el patio Yo no sé en dónde Bien juiciosos Es este ejercicio Dice Encontrar Encontrar Los valores Encontrar los valores de K ¿Si? Para que el sistema Encontrar los valores de K Para que el sistema Tenga Dos puntos A No tenga solución No tenga solución B Solución única Solución única C Infinitas soluciones Infinitas 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 soluciones ¿Si? Y el sistema Lo voy a escribir A continuación Lo voy a escribir Lo voy a escribir A continuación Lo voy a escribir A continuación Y A continuación Lo voy a escribir Más KZ Igual a 1 X más KY Más Z igual a 1 otra vez Y KX Más Y Más Z Igual a menos 2 Escríbanlo por favor todos ahí Listo, muy bien Bueno Este ejemplo prácticamente resume Y resume de una manera pues excelente Lo que se vio en la reunión de hoy O sea que yo deseo algo Digamos cambié de opinión ahorita Yo deseo algo mejor Que las dos sedes Haga el siguiente ejercicio En su casa Que lo analicen Si Y que con este ejercicio Primero usted lo piensa Piénselo en la sede Y con este ejercicio Va a comenzar el profesor Sergio Luis La clase siguiente Para que lo dialoguen Para que lo debatan Porque Cuáles son los valores de K Para que haya Entonces Yo le explico bien Más o menos Que es lo que va a hacer Usted va a hacer Lo que hemos trabajado La matriz aumentada Lo normal Eliminación gaussiana Todo normal Pero hay un momento En el que usted Tiene que tomar Una decisión importante Acerca del sistema Y ahí en ese momento Usted va a tomar la decisión Cuando K Que debe valer K Para que no tenga solución Ahí le da respuesta Al primer literal O luego dice Ah bueno Eso es para que no tenga solución Luego dice Que debe valer K Para que la solución Sea única Y luego Que debe valer K Para que la solución Sea infinita Si Para que tenga infinitas soluciones Entonces Hay un momento Cuando usted hace Eliminación gaussiana K En el que usted va a tomar Tiene que tomar Una decisión importante En ese pedacito En ese tramo Donde usted esté Trabajando el sistema De ecuaciones De acuerdo Entonces Con eso Con eso dejo La reunión de hoy Listo Ya les estaré informando Cuando De pronto En alguna asesoría Antes del jueves No No el jueves no Va a ser Y yo vamos a dar Una asesoría De esta Del fin de semana Para que Para que ya les estaremos Informando Más que todo Para que se conecte Berribe y Caucasia De acuerdo Feliz tarde Entonces Todavía proveo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! Profe, cuando terminan todos los ceros, eso no se le llama filas nulas. Cuando terminan todos, ¿en qué? ¿En ceros? Todos sí. ¿Pero en qué ejercicio o en qué ejemplo?